Tú juegas también con personajes desagradables, totalmente de acuerdo, no lo niego, no lo niego, pero hay personajes desagradables y personajes... Bueno, no voy a decir nada, tenéis razón, yo también juego con personajes desagradables, no hay mucho más que decir, tenéis razón. Pero a mí me da la sensación de que hay personajes desagradables y que luego están cosas como Hawks, que simplemente por la cara dice que no vas a jugar, o cosas como Stain, Stain, perdón, Aizawa, que dochean por la cara, pues no sé, no me gusta. Por cierto, este tío juega demasiado bien All Might, de forma no irónica, lo estoy diciendo de forma totalmente seria, y me acaba de partir el culo porque sí. Este tío juega muy bien All Might. Bueno, pues me ha follado el culo, ¿ok? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no le ha entrado? ¡Por qué no le ha entrado, tío! ¡No lo entiendo! Paso. ¿Qué pasa, Dorta? ¿Cómo estás, bebé? Esto ha sido una vergüenza. O sea, esto ha sido un robo que flipas. Esto ha sido un robo que flipas. A ver, que seguramente hubiese perdido, pero por la cara, el combo de la E no ha entrado. Le termino el básico, le empujo con los básicos y no entra el combo de la E. ¡Ok! ¿Cuántas wins llevamos ya? 52. Steph. 90 wins. Otro All Might player. Hostia, pero este ha jugado muy bien, ¿no? De forma no irónica, ese All Might ha jugado de verdad muy bien. O sea, no me ha dejado respirar, cosa que otros All Might sí que tengo la sensación de que te dejan hacerlo. Que es el problema que le veo yo a All Might, que es muy lento y te deja hacer muchas cosas. Pero ese tío no me ha dejado moverme. Pero ¿cómo ha invocado ya el Nomo? Yo no entiendo. Me estoy encontrando con, literalmente, todos los pro players, ¿o qué? El pro player de All Might, el pro player de Shigaraki. Yo no entiendo. ¡Dios! Cómo odio este personaje, tío Cómo odio este personaje, de verdad Es que lo odio, lo odio con todo mi puto corazón, de verdad Y me estoy, me voy a morir Solo por pisar los putos Polladuras esos ¡Ah! ¡Pero a dónde apuntas! ¡Hijo de puta! Vamos a ver qué pasa ahora Cuando dice que está puesto el All Might Pues sí, sí, me ha partido la cara Totalmente de acuerdo A ver este Pero es literalmente lo Realmente es exactamente lo que dije la última vez que jugué PvP en directo Me encontré un All Might y dije Los All Might Creo que lo he esquivado Dije, los All Might o les parto la cara O me parten la... Pues no lo he esquivado, no En cuanto suba Legendary A Greatest Hero Va a ser la primera vez que suba Si subo Literalmente no vuelvo a tocar El PvP Ranged Hasta que se acabe La Season Ok Pero... ¡Pero! Me da igual Es que me da igual Me da totalmente igual Tengo que hacer daño Tengo que cargar la pasiva La pasiva este personaje no se carga sola De hecho se carga muy lento No lo entiendo Es imposible cargar la pasiva este personaje Sparking No me da igual No me da igual Aquí es donde se usa la Q Nunca más Ahí Y no le he dado No le he entrado Ok Vale Que tenga que gastar la E Para matar esta vida Busco partida Y dejo ganar por 10 sentadillas Nada No quiero de eso Si no subo No subo No quiero No quiero limonnas Si soy malo Soy malo ¡Bum! Y me entra Dale ahí Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale ahí ¡Ah! Me explicas Me explicas Me explicas Me explicas Hice agua, pongo pinchos en el suelo Dios, como me ha tocado la polla eso Como me ha tocado la polla eso ¡Chúpala! Me estoy a una partida Si gano subo 80% win ratio, está muy bien Está muy, 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 muy bien Y sin jugar a guarradas como el barrio este Es un cochilo Me deja ganar con el mono de la rada La mitad de lo que me lleve reville ¡Miguel, cabrón, déjame ganar, que subo! Esperemos que sepa una persona que no sabe cómo funciona David Por favor De momento lo sabe ¡Ah! Hay que cambiar Hay que cambiar David contra Stein Sufre demasiado O sea, contra Stein contra Aizago Hostia Él también cambió Es que no te deja pegar ni un triste básico Hay que esperar a que se le vayan las plumas, gente ¡Ahora! No hay forma de darle Déjame en paz ¡No le quedan plumas! ¡Sí le quedan plumas! ¡No le quedan plumas! ¡Ganamos! ¡Le faltaron plumas al final! Está ahí ni Momo No sé Momo es un... Momo es un personaje en la mar de... De legal, eh Bueno, voy a perder ¡Me va a ganar! ¡Ja, ja, ja! He doncheado ¡Y me seguía pegando! ¡Qué asco de puto personaje! De verdad ¡No le quedan plumas! ¡Míralo! 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 Tepeándose todo el puto rato ¡Qué asco! ¡Coño! Ni de coña le gano ¡Cuidado! No quiero jugar a este juego más Nunca No quiero jugar a este juego más nunca Me parece una falta de respeto O sea, te lo prometo Me parece una falta de respeto Me he acercado al tío Casteando la puta W Le tiro la R Y el personaje dice Que no le apetece pegarle Es que me cago en mi puta madre Es que me cago en mi puta madre Es que qué asco Qué asco Qué asco Miguel Chusma Eres chusma, Miguel Cool Cowboy Aizawa Player Vale 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 Esto es uno menos Seguramente Y poniendo torres Vale No voy a ver mucho Que ando liado por el server de Minecraft Venía a dejar la submucha Que de mi bro De verdad Te lo agradezco muchísimo Héctor Tío Estás muertísimo Hijo de puta Esa es Esa es Esa es We won Bitches Momo Suprema Así Vaya Aquí he troleado un poquito La verdad Ratatata Ah, muy bien Vale Le he dado la ulti Pero no le ha dado Ok Perfecto Le he dado la ulti Pero no le ha dado Ok Vale Bum 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 La E de mono casi no se usa La E de mono solo se utiliza para terminar los combos Y por norma general ni te interesa Porque la mejor arma es la lanza Con mucha, mucha, mucha diferencia Ole Ole, ole, ole No hay logro, tío Qué pocho Bastante, bastante pocho Bastante, bastante pocho Que no haya un logro por llegar a la liga más alta Pues nada gente Primera vez que consigo esto Estamos en la liga más alta Felicidad Ahora a final de Season Nos darán 500 moneditas Y 6 tickets del banner permanente Maravilloso Sí, Momo es prácticamente siempre lanza O sea, no te tienes que complicar la vida Porque al final Cambiar de arma no te interesa ¿Qué anda ranking? Estaré el cuarto o quinto Con suerte Cuarto ¡Suscríbete al canal!